a la cuenta de correo electrónico info arroba mi condominio punto com nos envía la señora rita rita caro prece este mensaje dice buenas tardes me permito utilizar este medio a los fines de solicitar asesoría sobre una situación que se viene presentando un edificio en la california norte en el cual soy copropietaria de uno de sus apartamentos sabemos que estamos viviendo una situación irregular en principio por la pandemia y otros elementos externos los cuales no voy a mencionar sin embargo la alta morosidad en los pagos de las cuotas que corresponden al condominio se han elevado considerablemente deteriorándose cada día más la estructura del edificio en cuestión y por ende la depreciación considerable de los apartamentos de aquellos propietarios que como yo estamos solventes fíjense cómo esta vecina hace nos brinda un contexto para el caso ella comprende y entiende la situación difícil que pueden estar pasando los diferentes copropietarios pero también señala el impacto negativo que en el conjunto del edificio y en el valor de cada uno de los bienes inmuebles que están allí tiene el que haya altos niveles de morosidad y que no se pueda mantener el nivel de calidad de vida que la comunidad y de mantenimiento que la comunidad merece entonces pasa a decirnos la vecina rita dichos cobros se realizan a través de una administradora encargada para ello no obstante observamos que pasan los meses y la deuda se incrementa considerablemente hasta el punto de existir propietarios que deben un año o más de las cuotas que les corresponde pagar qué mecanismos legales tenemos para instar a esos copropietarios a cancelar dichos montos corresponde a la administradora gestionar dichas acciones ya sean extrus judiciales o judiciales gracias por cualquier información que nos pueda orientar sin más rita rita muchísimas gracias por escribirnos a info arroba mi condominio punto com las cosas comunes la marcha del edificio es un asunto de la junta de condominio junta de condominio que tiene un empleado que se llama la empresa administradora y la junta de condominio es la que le marca la pauta entonces ustedes deben exigirles a ellos que les informen mensualmente cuál es la situación económica del edificio y de cada uno de los casos de morosidad y más aún en estos casos de morosidad extrema qué hacer lo primero que se hace con un moroso es tratar de indagar las razones de la morosidad tratar de entenderlo en su circunstancia ponerse en su caso ya en un caso en una respuesta anterior habíamos dicho lo siguiente si el moroso es una persona por ejemplo este que debe un año que tiende a ser moroso en el colegio de sus hijos tiende a ser moroso en el club privado en las cuotas que tenga que dar para su tarjeta de crédito o un préstamo bancario ustedes tienen que tener la pista tienen que tener la certeza de que esa persona va a continuar siendo morosa en el edificio y que el mecanismo es aprobar algún breve lapso de cobranza extrajudicial para que el moroso vea que vamos en serio y darle una oportunidad de llegar a un arreglo antes de nosotros proceder a la demanda por cobro de bolívares si no dan buenos resultados estos esta esta cobranza extrajudicial entonces debemos pasar a la demanda por cobro de bolívares acudir a los tribunales fundamentados en el artículo 14 de la ley de propiedad horizontal y presentar una demanda contra este moroso que en general son relativamente breves y tienen buenos resultados además casi siempre cuando el moroso se da cuenta que la junta de condominio viene en serio y que al se le puede ejecutar la vivienda o que él va a tener que pagar además las costas del juicio en su totalidad bueno tiende a buscar una forma un mecanismo de negociación así que yo le diría a usted que considere la cobranza extrajudicial y después la demanda por cobro de bolívares más detalles más información en el canal de youtube de micondominio puntocom tv que allí están diferentes abogados diferentes profesionales que le brindan orientación a usted sobre cómo se hace la cobranza extrajudicial y cómo se hace la demanda por cobro de bolívares o si usted quiere una explicación más detallada pues nos vuelve a escribir pero allí hay muchísima información en micondominio puntocom tv en nuestro canal en youtube y si producto de usted ir a conversar con alguno de esos morosos se da cuenta que tiene una situación especial particular por la circunstancia económica bueno se trata de acompañarlo en cómo resolverlo no es decirle hay pobrecito ese miembro de la junta de condominio ese miembro de nuestra comunidad no mijito no pagues tú estás en una situación muy difícil no estás en una situación difícil vamos a buscar juntos opciones que tienes por allí para vender puedes hacer una recolecta con tus familiares con tus amigos más directos para hacer una vendimia una venta de garaje para que te pongas al día y luego qué vas a hacer para mantener tu nivel de calidad de vida es decir que te vas a volver aliado comercial de una empresa te vas a reconvertir profesionalmente vas a buscar un segundo trabajo alguien de la familia que no estaba activo profesionalmente se va a activar y va a empezar a generar ingresos tienen que buscar la manera de afrontar ese compromiso mensual porque lo que no puede hacer el edificio no lo podemos hacer es eximir a alguien de pagar en el caso de que sea alguien que esté en una situación extrema pues también hay que buscar alguno de los propietarios alguno de los vecinos que diga bueno yo o bien voy a hacer un convenimiento privado con esta persona y le voy a hacer un préstamo o yo sensible a su situación a su circunstancia personal profesional o humana me voy a poner en su sitio y voy a cancelar durante tres seis nueve meses esta situación va a pasar vamos a poder salir adelante claro hay que estimular a que la familia quiera salir adelante y leche pichón no acá a asumir que la hiperinflación y la dolarización están están allí que no hay no es decir hay pobrecito yo y quedarse en un rincón y quedarse paralizado sino hay que plantearse cómo sobrevivir y cómo sobre más que todo cómo sobreponerse a las circunstancias así que un vecino de la propia comunidad puede llegar a asumir el aporte que está pendiente de este vecino por simple y sencilla solidaridad pero lo que no podemos seguir creando un hueco negro en las finanzas del edificio ya ustedes saben que pueden seguirnos a través de arroba mi condominio con en nuestro twitter en nuestra cuenta en instagram la manera de plantear un caso para que sea atendido aquí en mi condominio punto com en la radio es hacernoslo llegar a info arroba mi condominio punto com info arroba mi condominio punto com y podemos atenderlo aquí en el programa de radio en nuestra sección semanal en el solidario en globo visión los días miércoles a las 8 y 45 de la mañana y los fines de semana a las 11 de la mañana de los sábados o a las 4 de la tarde de los domingos en el programa mi condominio punto com tv un gusto señora rita haber atendido su caso quedamos a sus órdenes en info arroba mi condominio punto com